¡Aquí no! ¡No! Aquí no están ¡Me dije que los regalos del Día del Niño no iban a estar aquí! Ya llegaron, si nos descubren que nos escapamos de clases no van a haber regalos Mi amor Mi amor ¿Quieres que suba las fresas con crema? ¡Ay, sí! Si los guaguas se enteran de que nos escapamos del trabajo, vamos a ser los peores padres del mundo Eso no se enteran de nada, ni siquiera sospechan que nos vamos a divorciar Ya, 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 cállate, cállate, quítame esto Sigo siendo un maestro, a ver ¡Espera, espera! ¿Y cómo les decimos lo del divorcio sin traumarles? ¿Les decimos primero que nos divorciamos o que se murió la abuelita? O decimos que fue la misma granja del Firulais La granja del Firulais, ¡pepa! Sí, aunque para mí que la nena se dio cuenta que se murió el perro, verás Pero el osito no Y eso que es el mayor Me salió bastante quedadito ¿Cómo hubiera querido que la otra sí sea mi hija biológica? Es linda, tiene gracia No como el mayor Más feo el pobre desgraciado Compensa con un gran corazón Oh, sí Es la mejor persona que conozco Tan bondadoso Tan... No llores Si hace el tratamiento hay esperanza No entiendo por qué los buenos tienen que irse tan pronto Qué terrible enfermedad, mi chiquito Oye, ese tratamiento nos va a costar la casa Mejor cancelemos las clases de canto de la nena para ahorrar Canta horrible y punto ¿Y también le quitamos la universidad a la nena para ahorrar? Sí, es linda No necesita estudios ¿Qué haces? Ay, tenía un jugo diurético para hacer pipí y sacar toxinas Ah, se cayó debajo de la cama Oye, ¿en serio te vas a tomar eso ahorita? Ay, solo quería saber dónde está porque es ultra potente ¿Hueles? Entonces, ¡fuera ropa! ¡Fuera ropa, Liz! Ay, mamá, ropa, fuera ropa Oye, aprovechando que estás de buen ánimo Piedra, papel o tijera El que pierde se queda con el mayor De una Piedra, papel o tijera ¡Mierda! Ya, ya, ya Me quedo con él, pero con una condición Te toca pagar a los amiguitos para que vengan a los cumpleaños que le quedan Como lo hemos hecho los últimos 10 años Es justo Al menos no es esquizofrénico como el padre biológico de la otra ¿Esquizofrenia? ¿Qué es eso? Ellos están locos, nosotros no Yo soy real Mejor ahora hagamos otro hito, ¿sí? ¿Otro guagua? Sí, dale Ay, pero nos vamos a divorciar ¿Por eso? Para ver si por fin sacamos algo bueno de este matrimonio Porque no estoy para nada orgulloso con lo que tenemos ¡Ajá! ¡Fuera de ahí, mocosos! ¿Qué creyeron? ¿Que sus maestras no nos iban a avisar que ustedes se escaparan de clases? Todo este tiempo sabían que estábamos de aquí ¿Y el firulay? Ay, mi amor, no lo podemos tener aquí Él en serio está en la hacienda del tío Jorge Ahí puede correr libremente ¿Y lo de la abuela? Ella está bien, se fue a Europa ¿O sea que no estoy enfermo? ¡Sí! ¡Una PoliStation 5! ¡Ah!